Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a su programa El Cierre, la mejor manera de cerrar tu día. Yo soy Mónica Esparza. Y mi nombre es Lucero Ross. Y el día de hoy tendremos un programa muy, muy divertido. Aparte de que es nuestro último programa. Nos despedimos. La verdad fue un gustazo estar con ustedes, pero pues el día de hoy tenemos un programa muy divertido. Tenemos como invitada a Andrea Diego que nos va a hablar de Teología del Cuerpo. Que por cierto es un tema súper, súper, súper interesante. Además tenemos una entrevista muy padre con los locutores de Beat 100.9. Vamos a tener nuestra sección de deportes. Vamos a tener de invitado a este Maniaux que nos va a hablar de Tecnología. La parte que no puede faltar en nuestro programa. Y la sorpresa que va a ser un cantante que va a venir a dedicarnos con unas canciones. Oldies but goodies. Y bueno, también vamos a tener la parte de películas para ver qué películas podemos ver en este verano. Pero bueno, Moni, ¿qué te parece? Empezamos. Claro que sí. Comenzamos. El cierre. Y pues bueno, Moni, ahora vamos a presentar las notas. Las notas de la semana. Las notas de la semana. Y vamos a empezar por hablar de una lady, que no es Lady Gaga, tampoco es Lady Di. Entonces, ¿qué lady? Se trata de Lady Roma. Lady Roma. Le dicen Lady Roma. Me suena como las ladies de Polanco. Se llama Dalia de la Vega y pues la verdad este fue un hecho muy lamentable. El día 9 de mayo, esta Lady Roma venía a pasadita de copas y pues atropelló a una señora. Atropelló a la señora Laura Rodríguez, que ella iba a ir, pues, tenía una cita con el doctor, ¿no? Aliste y pues muy lamentable, la verdad, iba a tomar a Dalia, la atropelló. Eso, o sea, otro claro ejemplo de que si toman, no manejen, por favor. Sí, y es en serio, porque muchas veces lo tomamos a juego, pero realmente, pues, vemos las consecuencias y sí. Exactamente. Sí hay víctimas, sí hay repercusiones así de nada de que yo puedo manejar, no. Pasan casos como este y no es la primera vez, han pasado muchas, muchas veces. Así que, aguacito, me no maneje. Exactamente. Bueno, Lucero, pues yo tengo otra noticia tampoco muy buena. ¿Cómo? Como sabemos, ha habido mucha actividad en el popo acá, de repente, otra vez. Ya tenía que no pasaba, pero ahorita, últimamente, sobre todo esta última semana, ha estado dando muchas exhalaciones y llegó incluso a nivel 3, que ya es preocupante, justamente. Ya casi para evacuar. Sí, de hecho, han estado evacuando a la gente que vive cerca del popo. Bueno, oye, y a ver, platícanos un poquito, porque estaba escuchando que, no sé, que salieron cosas del volcán, este... Sí, de hecho, están haciendo ahorita una simulación para ver justamente qué pasaría si llegara a explotar el popo. Ok, Moni. Oye, y esto, otra noticia que estábamos platicando hace ratito acerca de Angelina Jolie. ¿Y ahora qué dice Angelina Jolie? Es un ejemplo de mujer, realmente, ahora que sale en la portada de la revista Times, esta Angelina Jolie, se realiza una operación, una mastectomía. Una mastectomía. Porque, pues bueno, se hizo un estudio en el cual resultó que tenía un gen feíto, digamoslo así, porque tiene un nombre muy, muy raro, un nombre acá científico, que mostraba que tenía el 87% de probabilidades de tener cáncer de seno. Es muy alta. Y en ovarios, entonces, pues ella quiso prevenir, se realizó esta operación, y bueno, de un 87% pasó como un 5%. Sí, recordemos que en 2007 su mamá murió justamente de esta enfermedad, de cáncer de mamá. Y pues realmente es una decisión muy drástica. Pero pues habrá que ver también que las personas, pues esto puede ser un ejemplo para que se hagan justamente el examen, y pues tomen una decisión, ¿no? Sí, y no es la primera actriz que lo ha hecho. Realmente han pasado muchas actrices desde México, podemos ver actrices de Hollywood, que pues han llegado a tener cáncer, como ha estado en la Roma. Y que son un ejemplo, ¿no? No les da pena. Y que no les da pena decirlo, exacto, y que se puede tomar como un ejemplo a seguir. Y es en labor social justamente concientizando a la gente. Difunden, difunden todo esto de hacerse estudios y demás, ¿no? Para detectar esto del cáncer de mamá, ¿no? La verdad es un hecho, pues bueno, que haya realizado esta labor Angelina Jolie. Y pues bueno, la verdad, se la aplaudí y la podremos ver en la portada de la revista Time. Compran la revista si están interesados en saber más. Sí, así es. Y pues bueno, Moni, tenemos una entrevista. Sí. Tenemos una entrevistada, Andy Diego, que nos va a hablar acerca de la teología del cuerpo. Vamos con ella. Y pues bueno, como les estábamos comentando que íbamos a hablar de teología del cuerpo, tenemos aquí a nuestra invitada, Andy Diego. ¿Cómo estás, Andy? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida, Andy, es un placer tenerte aquí el día de hoy. Y bueno, nos va a hablar de teología del cuerpo, como decía Lucero. Pero cuéntanos, Andy, ¿qué es esto de teología del cuerpo? Porque la verdad es que nosotras no tenemos ni idea. Pues fíjense que teología del cuerpo son 129 pláticas que dio el Papa Juan Pablo II. 129. 129 pláticas en sus audiencias de los miércoles. Ajá. Y se hizo una recopilación de estas y se hizo un estudio más a profundidad de lo que querían decir, etcétera, etcétera. Teología del cuerpo es el nombre que se le ha asignado al compendio de las audiencias de Juan Pablo II en su momento. Oye, pero a ver, ¿de qué se trata? Son 129, pero ¿de qué hablan? O toda la 129 es más o menos de lo mismo. Platícanos un poquito de qué se trata, así como en general. En manera global, claro, pues es muchísimo contenido, ¿no? Pero si lo podríamos decir en manera global de lo que se trata teología del cuerpo, es la explicación del por qué el hombre es quien es, por qué tiene como esta hambre, ¿no? De felicidad, de trascender, de ser querido, de ser amado, de relacionarse con otros. Y creo que la parte como más fundamental es que da una explicación al cuerpo humano. Es decir, las respuestas del ser humano están en su propio cuerpo, en el hecho de ser femenino y masculino. ¿Cómo está eso de la explicación al cuerpo humano? Platícanos que, Mónica, y todos nos quedamos así como... Claro. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado por qué somos hombre y mujer, los seres humanos? Sí, claro. Bueno, yo creo que, de hecho, es una pregunta que todo el mundo se hace, no en algún momento de su vida, justamente. ¿No? Claro. Lo básico, que si la X, que si la X. Y normalmente la respuesta más común es, pues claro, para la reproducción. Pero resulta que hay seres vivos que se reproducen por división, como todos sabemos. Algunas células se dividen y que así se reproducen. Es decir, la reproducción no podría ser respuesta porque habría otras. Y, bueno, a lo que llega a la teología del cuerpo, lo más fundamental es que es el signo de que el ser humano está llamado para la unión. La unión perfecta, la unión de toda su persona con toda otra persona. O sea, que habla no solamente de la persona individual, sino justamente de esta vida en pareja, ¿no? También. Sí, definitivamente. Llega a muchos de los significados que tienen las parejas, hombre y mujer, el matrimonio, la familia, los hijos. Y de ahí, pues la sociedad y todos los principios que deben regir al hombre. Oye, también habla como un poquito, no sé, ahorita que estás hablando de la pareja y demás, como el respeto al cuerpo. Porque pues muchas veces vemos en la tele cada comercial que salen las, perdón, pero las viejas encueradas, las modelos de Tecate. ¿Habla algo de eso, la teología del cuerpo? Sí. Bueno, la teología del cuerpo en sí misma, es decir, Juan Pablo II no hace alusión a ejemplos concretos, sino que él da la teoría general. A partir de eso existe un instituto hoy en Filadelfia que se llama Theology of the Body y ese instituto lo que está tratando de hacer es bajar a la concreción, a lo práctico, a los medios de comunicación, justamente, pues la teología del cuerpo, ¿no? O sea, cómo se expresa hoy en nuestros medios, en nuestros comerciales, en nuestra publicidad, redes sociales, la teología del cuerpo. Y lo más importante, a mi parecer, es que lo que hemos expresado de la sexualidad en los medios de comunicación puntualmente, pues es ese deseo de cómo ponderar la sexualidad, ponderar el cuerpo humano, ponderar la belleza de la mujer. Porque queremos darle un lugar que efectivamente tiene. Me parece que la conclusión a la que se ha llegado es, pues efectivamente, en el caso, por ejemplo, de Hugh Hefner, que es el creador de la revista Playboy, que creo que sí, las dos están familiarizadas. Y Hugh Hefner, por ejemplo, en una entrevista decía, ¿no? Bueno, es que yo hice Playboy porque a mí, en mi casa, era una educación, se podría decir, puritana, en donde nadie se toca, nadie se abraza, nadie se besa, nadie se muestra cariño. Y pareciera que el cuerpo humano y su necesidad natural, ¿no?, de tacto con otro, pues fuera mala. Y a partir de ahí, Hugh Hefner como que hace toda esta revolución, ¿no? Y saca que, claro, la sexualidad humana es buena. Ahora, el problema está en el cómo, no en el qué. Y eso es lo que podría decir la teología del cuerpo en respuesta. No es un problema que haya una mujer encuerada medio periférico. El problema está en que todos los ojos que la miran, pues la miran para cosificarla y no para respetar la divinidad que tiene. Como un objeto. Como una persona. Definitivamente. Entonces, Andy, teología del cuerpo es justamente algo que se enseña. ¿O cómo se maneja esto? O sea, porque me imagino que justamente la idea es transmitir, ¿no?, transmitir lo que dices del respeto, justamente, de la pareja, del cuerpo. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, cómo podríamos acercarnos a la teología del cuerpo? Claro. O aprender. A mí me parece que los objetivos de la teología del cuerpo son, primero, por supuesto, conocer. Pero después, en un segundo plano, pero muy importante y fundamental, es pasarlo a la vida propia, ¿no? O sea, no es tan necesario ir a los libros que, para hacerte sincera, se entiende muy poco, y es teología elevada, filosofía elevada. Sino más bien, pues, buscar las formas de leerlo lo más concreto y práctico posible y hacerlo vida. Ahora, hoy en día es nuevo, es prácticamente nuevo el Instituto de Filadelfia de tener unos 20 años máximo de existencia y de fundación. Y a partir de este, pues, muchos otros, ¿no? Hay unos en Roma, aquí en la Ciudad de México están empezando algunos como grupos de gente que dan conferencias en escuelas o dan conferencias en público, escriben en revistas, escriben en blogs. Y lo que se está tratando de hacer es divulgar los contenidos de la teología del cuerpo, pero de la manera más concreta y práctica posible. Ah, ok. Sí, está muy bien, porque igual, como dices, de repente la filosofía, pues, igual es un poco complicada, pero sí se lleva a la vida práctica. Se entiende mejor. Se entiende mucho mejor y, sobre todo, para todo mundo, ¿no? Claro, definitivamente. Eso creo que es un paso muy importante. Por otro lado, cuando hablamos de teología, la gente en general llega a entenderlo como religión. Sí. ¿No? Como... Sí, como que la palabra luego luego se asocia, ¿no? Claro, exacto. Como que tengo, o sea, teología del cuerpo, pues, me van a decir lo que no puedo hacer. Y hemos estado acostumbrados a escuchar, pues, moralinas, ¿no? Lo que no se puede hacer. Muy provitivo, muy esto no, esto tampoco. Te limita, ¿no? Igual y piensan eso. Justamente. Un poquito. Y lo más importante es que se entienda que la teología del cuerpo, más que hacer como... Más que quitarle el alimento a la persona que hambre tiene, es como enseñar a la persona que hay un mejor alimento para la persona humana. Ok, ok. Suena muy interesante. Oye, Anderita, nos estabas platicando hace ratito acerca de los medios de comunicación. ¿Tú qué piensas? ¿Qué tanto impacto tienen los medios de comunicación en todo esto de teología del cuerpo? Mira, yo creo que los medios de comunicación son el ejemplo por excelencia de los principios que la teología del cuerpo enseña, ¿no? La teología del cuerpo habla de que el ser humano tiene una necesidad ontológica, es decir, pues, natural, de ser admirado, de ser visto, de que hablen de mí, de que se sepa que yo soy Andrea Diego y no soy otra, ¿no? De la relevancia que tiene mi existencia y etcétera. En los medios de comunicación, naturalmente, lo que hacen es de una persona que es particular en un tiempo y espacio, pues, le dan una presencia masiva, ¿no? Y hace que mucha gente o mucha más gente sea capaz de reconocer a esta persona, aunque no la tenga, pues, físicamente. La fama. La fama. Y creo que eso es lo más importante. Los medios de comunicación hoy sacian un deseo ontológico del hombre. Lo que tenemos que preguntarnos siempre es el cómo, ¿no? O sea, tenemos que preguntarnos a ver qué está mostrando la persona, porque si lo que muestra la persona no es la verdad sobre la persona, entonces estaríamos creando algo, pues, ajeno, ¿no? Exactamente. Oye, Andy, ¿tú cómo te empezaste a involucrar en todo esto? ¿Desde cuánto...? ¿Hace cuánto que estás en todo esto de teología del cuerpo? Platícanos. ¿Por qué estás viendo todo esto? Claro. Pues, fíjate que es una coincidencia muy chistosa. Yo una vez iba en el coche con una amiga, yo la estaba llevando al dentista, y ella me pidió, oye, perdón, pero ¿puedo poner mi iPod en tu coche? Ah, claro que sí, pongo. Y puso las pláticas del fundador de la Escuela de Teología del Cuerpo en Filadelfia, de Christopher West, y, pues, nada, empecé a escuchar a Christopher West en mi coche, mirándose al dentista, medio tráfico. Y la verdad es que me envolvió. Me envolvió el tema, me envolvió el contenido, me pareció fácil de entender, y a partir de esto, pues, le empecé a pedir a esta amiga, pues, más libros, empecé a investigar en las páginas de internet, y ahí me fui, pues, como que involucrando más en el tema, hasta que finalmente me decidí a irme a Filadelfia. ¿Te fuiste hasta Filadelfia? Me fui a Filadelfia, tomé el curso de una semana, y a partir de ahí, pues, nada, es seguir leyendo, seguir hablando del tema, publicando, escribiendo, y sobre todo en medios comunes, ¿no? Y, por ejemplo, ¿tú has dado alguna conferencia, o qué respuesta has visto con respecto a este tema de Teología del Cuerpo, por parte de las personas en general? Claro, yo la respuesta que he recibido en general es, pues, primero que nada es curiosidad, segundo es admiración, ¿no? De encontrar una respuesta nueva que no es una religión, que te dice no, mal, no lo hagas. Sí, que igual que ya les explicas, pues, ya no lo relacionan justamente con prohibitivo, con religión, sino con la persona misma, ¿no? Claro, yo diría que es una curiosidad, una admiración, y por otro lado, pues, os ciega a algunas de las preguntas que todo ser humano tiene, ¿no? Siempre es bueno recibir alguna respuesta. Oye, ¿tú qué has ido a dar pláticas, y que has ido hasta Filadelfia, conoces más del tema, y que has platicado con gente? ¿Qué es lo que sientes que le hace falta a la gente? O sea, ¿por qué recurre muchas veces a ver pornografía, a ver muchas cosas que ven a la mujer como un objeto? ¿Qué crees que es lo que le falta a esa persona? ¿Por qué recurre a esa clase de cosas? ¿Qué es lo que le falta a amor? ¿Le falta compañía? ¿Qué le falta? Pues yo creo que todo ser humano merecemos y necesitamos ser amados de manera total, de manera libre, de manera como única, ¿no? Te amo a ti por ser tú como eres y a nadie más, ¿no? Y yo creo que ese es el problema. Todo mundo busca amor, pero lo busca en el lugar equivocado. Entonces, pues, yo creo que esa es la respuesta. O sea, ¿la gente busca amor? Sí. Sí. De hecho, hay uno de los personajes dentro del gremio, ¿no? De la Teología del Cuerpo que dice toda persona que entra en un burdel, lo que está buscando es amor, pero lo confunde con sexo. Mira qué interesante. Qué triste. Oye, y a ver, ya para terminar un poquito, ¿qué es lo que le recomendarías a la gente que conozcan un poquito más de Teología del Cuerpo? Así como tú te enganchaste, ¿qué le dirías a los demás para que se enganchen con este tema tan padre? Pues yo les recomendaría que no callen las preguntas que todos tenemos, que nunca callen el hecho de qué es ser humano, qué es el amor, qué es lo que estoy buscando, qué es la felicidad, en dónde se encuentra. Yo creo que eso es lo fundamental. Ninguno nos podemos callar esas preguntas que todos tenemos. Y creo que la Teología del Cuerpo ofrece unas respuestas. Ahora que si no te dan lo que buscabas, pues puedes desecharlo y buscar otras. Pero lo más importante es que nadie calle esas preguntas que todos tenemos. Muy bien. ¿Y algún lugar donde podamos investigar más libros? ¿Alguna página de internet? Página, sí. Yo les recomiendo, bueno, en la página de internet, en www.theologyofthebodyinstitute.com, pero si pueden, la manera más fácil es en YouTube, escriben Christopher West y ahí hay muchos videos en donde les puede hablar de todo lo que... O se pueden ir a Filadelfia, ¿no? O sea, no, bueno. Casual. Así se van a querer informarse. Sí te puedes ir a Filadelfia, por ejemplo, yo me estoy involucrando en esto de Teología del Cuerpo, ¿tengo que hacer algo especial o puedo ir? Te metes a la página, pones me registro, te registras en el curso y ya estás. Sencillo. Muy bien, Andy. Bueno, Andy, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De verdad, fue un tema súper, súper interesante. Pero bueno, nos tenemos que ir a un corte, pero regresamos con más de El Cierre. Ya volvemos. Gracias. Bueno, amigos, ya estamos de regreso en su programa El Cierre y justamente ahorita tenemos aquí a Daniel Maneox. Hola, Maneox, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Daniel. Y bueno, nos va a hablar un poquito de tecnología. Así es. ¿Les parece si comenzamos hablando del nuevo juego de Plants vs. Zombies que acaban de sacar en Facebook? ¿En Facebook? ¿En Facebook? O sea, antes era Candy Crush, ahora nos vamos a envisar con este juego. Para causar adicción, señores. Exactamente. Bueno, sí, tratan de manejar toda esta temática social, juego social, que se está manejando, bueno, Facebook ya lo tiene desde hace tiempo, con FarmVid y ese tipo de cosas. Pero bueno, ahora se aventaron los desarrolladores de Plants vs. Zombies a que tengas vidas y todo ese tipo de cosas. Para que se pase toda la dinámica en Facebook. Y también me imagino que pídele a tus amigos que te rescaten y pide que desbloqueen el siguiente nivel, ¿no? Exacto. Imagina que haces lo mismo. Es que hay que prepararnos para recibir muchas invitaciones. Sí. Porque cada que hay un nuevo juego, su bandeja de entrada se va a saturar. Exactamente. Y bueno, también acaban de lanzar una nueva aplicación que se llama WeChat. 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 Sí, exactamente. Es un competidor de WhatsApp. Es el competidor de WhatsApp. Ya estaba en Estados Unidos, ya estaba en Asia, en Europa, en algunos países, pero ya se lanzó oficialmente en México. Digo, ya se podía descargar en, pues no oficialmente en la Play Store, pero pues lo podías usar, pero pues no servía bien, tenía algunos errores. Limitado. Exactamente. Para que lo conocieras un poquitín. Pues no, en realidad era de manera ilegal. ¡Ah, sí! ¡Ah! Y bueno, ahora ya se lanzó oficialmente en México, ya lo puedes encontrar en la Play Store, entonces pues ya puedes usarlo perfectamente para enviar caritas o para enviar este foto, video. Tu ubicación. es prácticamente como WhatsApp. Exactamente es lo mismo. La verdad, no hay una gran diferencia, pero pues tienes, tienes la comodidad de que cuando no te sirva el WhatsApp, pues puedes usarlo. Oye, ¿y tú cuál crees que sea el plus? O sea, ¿por qué yo debería dejar WhatsApp e irme a WeChat? Pues la verdad, todavía no han lanzado algo así que de verdad llame al mercado, que de verdad digas, no sabes que me tengo que ir a WeChat. Este, lo que tiene WeChat, pues sería una alternativa, como una segunda opción a WhatsApp. ya ves que muchas veces, bueno, últimamente ha estado fallando muchísimo. Se traba. Y hay que actualizarlo a cada rato, si no lo actualizas es un problema. Sí, sí. Exacto. Entonces te acaba hartando. Entonces, pues con WeChat se supone que, pues sabes que WhatsApp, ah, no quiero enviar este mensaje. Me voy a WeChat. Importantísimo. Me voy a WeChat. A nosotros. Ya tenemos una segunda opción para que si se traba el WhatsApp. Exactamente. Porque bueno, ya los mensajes de texto, como saben, pues ya quedaron en el pasado. Ya quedaron un poco obsoletos. Y qué ahorro, la verdad, ya no tienes, Sí, ya se me acabó el crédito, ¿no? Sí, de hecho, los planes hoy en día de las telefonías principales, pues ya ni siquiera traen este casi mensajes de texto, ¿no? Porque realmente muy poca gente los utiliza ya. Exactamente. Y bueno, les voy a hablar de volada de un proyecto que se llama Mars One. Mars One. Mars de Marte. Sí, van a mandar, van a mandar a, me parece que es en Rusia, este, a gente que se inscribió en un programa para irse a vivir aproximadamente, bueno, van a tener un, este, un entrenamiento de treinta, de ocho años, perdón. Para irse a, para irse a vivir allá. A Marte. Wow, Maniacs. Oye, qué, qué interesante noticia, la verdad, entre el WeChat e irse a vivir a Marte. ¿Tú te vas a vivir a Marte? Sí, yo sí. ¿Sí? Yo también. Pues yo no sé, la verdad, siento que saldría un poquito caro. Pero bueno, Maniacs, nos pedimos de ti. ¿Qué te parece si íbamos a ver una entrevista que le hicimos a nuestros amigos de Beat? Ah, Wallace y Frank. ¿Qué te parece? Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Qué tal amigos de la entrevista de Canal M? Soy Cristian Elguía y el día de hoy nos encontramos en las instalaciones de NRM Comunicaciones. Aquí estamos en la cabina de Beat. Me encuentro junto a Mariana Medina. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por estar aquí. Y nuestros invitados especiales del día de hoy, Wallace y Frank, ellos son los locutores de Beat 100.9. ¿Cómo están muchachos? Bien, gracias. No le pegues, hombre. Bien, gracias. Perfecto, pues nos gustaría empezar a conocer cómo llegaron ustedes aquí y qué es lo que es la música electrónica para ustedes en este caso. Bueno, empiezas, ¿no? Empiezo. Este, era un día, no, yo estaba en una estación de radio, este, en 98.5. En ese entonces tenía un nombre, era una, tenía un formato, un concepto. Estuve cinco años ahí, dejé trunca la carrera para estarme o dedicarme al 100 a esa estación. Salgo de esa estación, termino mi ciclo, termino la carrera y en ese inter me entero que están buscando personas o están buscando productores, locutores, están buscando de todo, creo, este, en ese entonces para una nueva estación, aquí en NRM me presenté, me dijeron, ¿con quién? o fui con ese quién, le presenté un currículum, me hicieron una prueba y pues ya, me quedé, fui el primero en entrar a, a lo que oficialmente se llamaría Beat 100.9. Yo llegué semanas después y llegué por, pues por casting, de casting de voz, básicamente eso hice un casting, lo escucharon, les gustó y aquí estoy, ya. Ok, perfecto. Y bueno, ¿qué es lo que hace diferente esta estación a las demás? Aparte de la música electrónica, ¿cuál es su sello? Frankie Wallace, exacto, los conductores carismáticos de esta estación. No, este, yo creo que, digo, obviamente la música, eh, un poco la creatividad, o sea, en estos días hay estaciones de radio, sobre todo las musicales que, ya no tienen creatividad en sus promos, aquí todavía, pasa un poco, a veces no nos dejan porque, hay que hacer los promos cortos, por la pauta comercial y demás, creo que la parte creativa, y los contenidos también, ¿no? Yo creo. Sí, sí, sobre todo, contenidos que en muchas otras estaciones no, no tenían ya, digo, no descubrimos el hilo negro, pero toda esta cuestión de, este, de las campañas que armamos para, recolectar alimento para perros, este, o mascotas en situación de calle, también lo que hacemos es la reforestación, ahorita la campaña del bullying, del día mundial del agua, el día del planeta, son cosas que en otras estaciones, pues, les pasaba por aquí, ¿no? O sea, les pasaba de, de largo, ahorita ya, en otras estaciones ya están haciendo campañas de reforestación, de, este, conciencia ecológica, eso nos gusta mucho, y evidentemente, pues, el formato musical, yo sé que está muy de moda la música, la música electrónica, y podrán escuchar en otras estaciones, este, una, dos, por ahí, Bingo Players, este, David Guera, la Swedish House Mafia, pero jamás se van a poner a de cien, como nosotros tenemos, tenemos más de, diez programas especializados, llámese a State of Trans, Release Yourself, Transitions, Club Life, Club Life de Tiesto, el de Roger Shaw, Magic Island, Identity, este, Protoculture, Mutants, en fin, Phonic Sessions, en fin, son muchos. ¿Pero por qué creen que se debe ahora que la música electrónica sea tan popular, si ya tiene varios años? Yo creo que fue permeando y fue abriendo camino desde años atrás, este, no es nuevo, ahorita quizá fue el boom con productores como Guera, con productores como Tiesto, con productores como la Swedish House Mafia, pero realmente fue permeando, ¿no? podemos hablar de un Fat Boy Slim que fue uno de los pioneros y que hizo que esto se masificara, los mismos Chemical Brothers, Daft Punk, el French Toach de ese momento, o la invasión francesa con Benjamin Diamond. Por ahí también estaba, pues, King Goldfrapp, en fin, había muchos, pero lo reciente, yo creo que, yo creo que Getá, en este afán de entrar al mercado norteamericano, con las colaboraciones, pues, con gente pop, ¿no? Rihanna y todos ellos, Kelly Rowland, en fin, yo creo que ese fue como el punto de partida del boom ahorita, que tiene la música electrónica. Bueno, sabemos que en la música electrónica hay distintos géneros, distintos DJs, ¿cuáles son sus preferidos? ¿Son fans de este tipo de música? ¿En qué DJs ustedes se llegan a inspirar para hacer esto de Beat 100.9? DJ Majadero. No, es grosería, no. Ah, no, no es Majadero. Es DJ Majadero. Sí, sí, es DJ Majadero. No, pues, yo creo que varios, este, hablo por los dos, sí, verdad, digo, este, básicamente nosotros disfrutamos mucho del House y el Progresivo, pero igual escuchamos de todo, ¿no? Y del House y el Progresivo, pues, te podemos dar muchos nombres, este, híjole, no, pues no me quedo con ninguno, hay muchos, sí, hay muchos, hay muchos y eso es lo, lo verdaderamente refrescante de esto, que cada semana hay, cien, más de cien tracks para escuchar nuevos, cosa que no sucede en el pop, o al menos con los main del pop, ni en otros géneros, te tienes que tardar, no sé, se tardan igual hasta años para presentar un nuevo disco, de aquí, semana a semana, van sacando nueva música, nueva música, colaboraciones, más shops, etcétera, etcétera, entonces es, vaya, va a aventar para arriba. Sí, Beatport Publica, que es una tienda virtual, como de las más importantes, yo creo que a la semana, entre mil y mil quinientos tracks, ¿no? O sea, de ahí tú, tú dirás a la semana, nuevos. ¿Has escuchado algo de ustedes en 100.9? Sí, 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 de hecho, una de nuestras canciones está incluida en un disco de aniversario del pasado, ¿verdad? dos canciones, dos canciones, sí, la de Seven, Seven God's Love, ajá, y cuál es la otra? Ah, y la de este año, cierto, dos canciones. ¿Y en los aniversarios que hacen eventos? Sí, sí, se hace una fiesta cada año, entre octubre y noviembre para el aniversario, una fiesta masiva de tres mil quinientos personas promedio, dependiendo del venue del lugar, y se publica un disco de aniversario, que ese generalmente es gratuito, ¿no? Pues ya lo dijiste todo. ¿Ves? ¿Ves? Sí, ya. Bueno amigos, ya estamos de vuelta aquí en el cierre, y como les habíamos contado justo al principio del programa, tenemos una sorpresa muy especial, Emanuel Escobar nos acompaña el día de hoy, y nos va a cantar una canción, ¿verdad Lucero? Así es, ya lo habían visto de conductor, pero pues Emanuel es un... Es un muchacho talentoso. Es un muchacho muy talentoso, también canta, toca la guitarra, y pues bueno Emanuel, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Es un placer tenerte aquí. Bueno, pues igualmente, es todo un gusto venir con ustedes, esta canción es de las que son viejitas, pero buenas. Las oldies, oldies, Exactamente, y pues si se la saben, pues ojalá y la cante también, y desde la casa que nos están viendo, pues también pueden sumar. Vale. Venga, Si tal vez pudieras comprender que no sé cómo expresarme bien, que no hay otra mujer mejor que tú para mí. Si tal vez me harías muy feliz, si tal vez me lo podrías decir, y si tal vez te talle al taller, no podrías conquistarme sería tuya. Y dice, Te quiero tanto, Te quiero tanto, 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 Cada día un poco más, Te quiero tanto, 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 Para mí no hay nadie más, No lo hay, Que ya no hay nadie más, 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 El mundo aprenderá con nuestro amor lo bello que es amar. Y tal vez lo vuelva a repetir, pareja por pareja, mundo entero al fin. Te quiero tanto, 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 cada día un poco más. Te quiero tanto, 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 para mí no hay nada de igual, no, no hay. Te quiero tanto, 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 amor, que ya no puedo más. Que ya no puedo más. Que ya no puedo más. ¡Bravo! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, Manuel! ¡Bravo, Manuel! Emanuel, ¿desde hace cuánto cantas? Nosotros pensamos que nada más eras conductor, pero ahora resulta que cantas y tocas la guitarra. Tenía muy escondidito ese talento, ¿eh? Bueno, pues es algo que yo vengo haciendo desde los 10 años de edad aproximadamente. Lo mismo el canto que la guitarra, pues llevo unos 13 años en esto de la música. No soy profesional, soy aficionado, lo declaro. Pero bueno, si uno no va a hacer música. Pero muy bien, ¿eh? Muy bien. Oye, otra cancioncita, ¿no? ¿Otra cancioncita? Bueno, pues... El público está pidiendo una canción. ¡Otra! ¡Otra! ¡Venga! ¡Otra para los fans! ¡Otra! 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 ¡Ahora es alguien especial! ¡Otra! A tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo determinado para comenzar a amar Tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión Quiero que se sueñe de mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches de sierras Entra en mi vida, yo te lo relojé Me convencí por extrañar, pero empecé a necesitarte Luego Un pedacito de favor Otro plazo Si ustedes que están allá en casita donde nos estén viendo Podrían ver a la gente que está acá de staff cantando Todos están súper emocionados Todos están muy emocionados Pero pues bueno Moner, muchas gracias por venir Y pues bueno Todo un gusto Vamos a un corte y regresamos Y pues bueno amigos, bienvenidos de vuelta aquí a este su programa El Cierre ¿Qué les parece si íbamos a ver la segunda parte de la entrevista que les hicimos a nuestros amigos de Beat? A este Frank y a Wallace Yo sé que se quedaron muy picados con la primera parte Vamos a verlo Cambiándole un poquito el tema a esto ¿Cómo son las activaciones con su público? ¿Cómo su contacto con los radioescuchas están ahorita atrás del micrófono? ¿Cómo pueden llegar a tener relación con la gente? Bueno pues yo para eso dejo mi número telefónico, ¿verdad? No Este 5513-53 Cállate la boca Este No, pues tenemos obviamente las vías tradicionales El teléfono, el correo electrónico, la página de internet, los perfiles de redes sociales Y nosotros en particular tenemos una dinámica en el programa de la mañana Que es el Morning Show de salir cada jueves a la calle Como para estar más en contacto con el público, ¿no? Y eso nos ha funcionado muy bien porque la gente se acerca Y le entregamos promoción y platica con nosotros Y pues como que descubre que no somos tan figuras, ¿no? Que somos como gente normal, igual que ellos Sí, normal con un trabajo peculiar, pero normal, ¿no? No sé Ah, perdón Adelante, adelante Puedo cambiar de tema totalmente Sí Pero aparte de la música electrónica, ¿qué otro tipo de música escuchan? ¿Qué otro género? La banda Se escuchan la que buena también Este No, no es cierto, ¿no? ¿Qué escuchas tú? ¿Qué escucho? Rock clásico, alternativo Este, bueno, rock clásico para mí lo que es clásico, ¿no? Este Nirvana The Beatles Por ahí sí, Billy Holiday Rock Rock, este Yo vengo de una estación rockera Y también me gusta mucho el rock Este, la música alternativa Esta onda del indie, indie dance, también me gusta bastante Este, YouTube, me gusta muchísimo Radiohead ¿Qué más? Pues, más o menos eso a gran medida y a gran escala The Vines, The Hives Y todos los que en ese momento se pusieron D Exactamente The White Tribes Sí, yo también como toda esa Sí, ya es vieja escuela del rock Lo nuevo no me gusta en cuanto al rock Se me hace como muy de flojera Esta onda indie Y ya, a mí lo que me ha dado mucho por escuchar Para descansar sobre todo el oído Porque estamos todo el tiempo oyendo beat aquí en la estación O cuando tocamos Este, música clásica No me preguntes quién No sé, ¿no? Ya agarro discos O compro este Rolas en iTunes Y música clásica Y me relaja mucho el oído Porque sí, ya el ¿Cómo se llama? El tinnitus Está de repente Un poco pesado Sí, tinnitus Que es una enfermedad que te da en el oído Exacto A ver, ya que estamos por estas ondas Cuéntenos un poquito también sobre sus gustos personales ¿Qué caracterizan a Wallace y a Frank? ¿Qué te gusta, amigo? Platícanos ¿Qué me gusta? Pues nada, amigo Digo, eso ya es como que muy personal Me gusta estar ¿La gelatina o el helado? El helado Te prefiero el helado Me gusta este ¿El cine o el teatro? El cine ¿Y el cine o el teatro? Sí, sí, a veces salimos juntos Sí, a veces Es mucho tiempo juntos Entonces Él tiene sus cosas que hacer Y con su familia, etcétera, etcétera Y yo también, ¿no? Pero a veces sí nos escapamos Nos vamos de pinta, sobre todo aquí A veces nos escapamos y nos vamos este Al cine Al cine a comer Así Pues muy bien Ustedes van con su público a los conciertos que organiza la estación ¿Se presentan? ¿Cómo lo hacen? Cuéntenos un poco de esto, si es posible Pues este, sí, ¿no? ¿Sí? ¿Tú vas a conciertos? A los de la estación, sí Tengo que ir a trabajar Igual que tú Y ahí estamos Y la gente nos ve Y no nos escondemos Ni mucho menos Ahí estamos Y si llegan y nos saludan Nos piden una foto Lo que nos pidan Pues ahí estamos Y al final del día Esta profesión Y la que sea Ya sea radio, televisión, cine Te debes a En este caso A la gente que te escucha Entonces, pues sí, siempre, ¿no? Y ahí generalmente Escuchamos la frase Ay, pensé que eras más mamón Pero, ¿no? Y ya Sí, pero no En realidad Pues no somos tan ¿O tú sí? No No, no, tampoco Bueno, este En este caso ¿Qué es lo que necesita hacer El radio escucha? No sé Para acercarse a ustedes ¿Cómo puede conocerlos un poco más? Porque muchas veces Sabemos también de lo mismo ¿No? Como lo decían No conocen a la persona Y después ya que están ustedes En contacto con él Es diferente ¿O qué es lo que hacen En este tipo de conciertos? Para estar en contacto Si quieren estar bien en contacto Nos pueden depositar a la cuenta Número 61-85-3627 Del banco HSBC Y con eso Y no es broma Y con eso pueden estar en Es más Nos los llevamos en nuestros autos A donde ustedes quieran A comer A pasear Pueden dormir Si quieren dormir con Frank Pueden dormir con Frank Abrazados No importa 61-85-362-697 HSBC Gracias Hay tarifa para todos Sí ¿Cómo se ven? En cinco años Aquí en la estación Familia ¿Qué es lo que viene para ustedes? ¿Sus siguientes proyectos? Híjole Pues eso sí no te lo podría decir Porque yo por ejemplo Cuando llegué a esta estación Dije voy a estar aquí como dos años Y luego me voy a dedicar a otra cosa Y tengo ocho Entonces la neta No lo sé Espero por lo menos Pues no sé si éxito Pero sí Este Contento con lo que hago Como ahora Que soy como muy afortunado De hacer lo que me gusta No toda la gente Tiene la oportunidad de hacer eso Entonces Por lo menos así En ese estatus Sí me veo en cinco años Igual Yo en cinco años me veo Comprando el changar ¿Me contratarás? Sí, claro Ah, bueno Gracias Pues lamentablemente Hemos llegado al final De esta entrevista Pero muchas gracias A los que estuvieron aquí Con nosotros Mariana, muchas gracias No, a ti Otra vez por invitarme Gracias Guadalas y Frank Si quieren mandar algún saludo O algo a Canal M No, no se llama Mariana Se llama Fernanda ¿Qué tal? Ya te cambiaron el nombre Sí, tú Ah, me dijo Mariana No, no escuché Digo, Fernanda Por eso no eras Eras María Fernanda No, María Como ven Las nuevas noticias Aquí de Canal M También en la entrevista Pero bueno Yo soy Cristian Elguea Estamos en sintonía Con Canal M Muchas gracias a Guadalas Frank y Fernanda Que estén muy bien Gracias por vernos Bueno amigos Pues ya estamos de regreso De la entrevista Que por cierto Estuvo muy buena ¿Verdad Lucero? Sí, ¿Verdad? Estuvo muy buena Con nuestros amigos de Beat La verdad Muy buena onda Muy amable Muy simpáticos Nos abrieron las puertas De la cabina La verdad Estuvo muy divertido Y bueno ¿Qué te parece Si empezamos a hablar Un poquito acerca de cine? Hay que ver la cartelera De esta semana Oye Mónica A ver Iron Man Es como la película Que está Bueno Es el boom Sonadísimo Está la tercera parte Todas las funciones Hasta el gorro Pero la verdad Es que está muy buena Yo ya la vi dos veces Tú eres fan, fan, fan Más que de Iron Man De Robert Downey Jr. Sí, la verdad Es que yo soy fan De Robert Downey Jr. Y de Iron Man Oye, pero A ver, platícanos ¿Qué fue lo que más te gustó De la película? Lo que más me gustó Híjole Robert Downey Jr. Evidentemente Aparte de él No, la verdad Es que está muy buena Se me hizo como que Lo hicieron más humano ahora Sí, como que están En su etapa vulnerable En su etapa vulnerable Que lo ve sin su traje Lo ves que está en un lugar Pues lejos de su casa Le tiran la casa La verdad Se las ve negras Tony Stark Pero no les vamos a contar Mucho de la película Porque no se las queremos Arruinar para que Vayan a verla De verdad Está muy muy buena Pero se rumora Si va a haber secuela O sea, no les vamos a contar Al final No se preocupen No les vamos a contar Para que ya se lo hayan visto Pues se rumora Que no se ha acabado Iron Man Todavía hay Iron Man para rato Sobre todo también Con las de los Vengadores Claro Que esperemos que haya más Que tiene que salir La verdad Claro que sí Pues es de los principales Y que bueno También ya va a salir Thor 2 Va a salir Capitán América 2 Que ahorita está el color Justamente en el cine Vienen ahora sí Para todos los fans De los cómics Para todos los que les gustan Los superhéroes Viene con todo Hay mucho que ver En el cine Ahorita Y pues bueno Que también tenemos Mi villano favorito Que también se viene Para los niños Mi villano favorito Ha estado sonando muchísimo Porque aparte fue una De las películas más queridas De niños De las que ha habido últimamente Entonces todo el mundo Está así como esperando Que salga la nueva Y otra también película Monsters Inc University Que vamos a ver acá Ah bueno Monsters Inc A nuestros monstruos favoritos En la universidad En la universidad La verdad sí ¿Y qué otra película Moni? ¿Crees que nos pueda interesar? Digo cambiando un poquito De tema para los geeks Star Trek Star Trek Yo la verdad Ya viene Star Trek No la he visto Pero me han contado Que está buena Está interesante Vemos pues ahora sí Nuestros personajes En situaciones Extremas Que los vemos sufriendo Los vemos angustiados Que hay un típico Al antagonista Tenemos al otro Al antagonista Tenemos al héroe Que trata de Pues salvar la situación Que justamente otra vez Hablando de superhéroes Va a salir una nueva También de Superman Ah sí Sí Sí, 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 sí Aparte está metido Christopher Nolan Ahí en la producción Entonces pues hay que ver Va a estar muy buena Y bueno, cambiaron al actor Ya no es el que está A la vez pasada A ver si no le cae la maldición ¿Te sabes esa de la maldición De los Superman? No, a ver, cuéntamela Que todos los que han Hecho papel de Superman Algo les pasa Ya ves Christopher Rip Creo que se llama Que se cayó del caballo Y quedó Quedó paralítico Y a todos los que han hecho Superman Algo les ha pasado Entonces es como Que el papel maldito Dicen por ahí Esperemos que no La verdad Que esas cosas No sucedan Pero bueno, otra película Saliendo un poquito La ciencia ficción Y películas infantiles Hay otro para Vamos con las románticas Para los románticos Una película Que está ya en cartelera Para los que quieran Ir a verla con la pareja Con el prospecto ¿Qué tal, Mónica? Es un lugar secreto Que tenemos Un lugar secreto A dos actores famosos Una de estas es La chica que salió En The Rock of Ages Se llama Julian Hugh Y también este Josh Que salió en Bueno, lo hemos visto En un montón de lugares Lo hemos visto en Transformers Sí Lo hemos visto Bueno, también en series Que ha salido en la serie De Las Vegas Ahora es un actor cotizado Muy guapo Fergie Muy guapo Lo siento, pero tienes Un esposo muy guapo La verdad No creo que Lucero No creo que le importe Yo creo que lo chulean Mucho, ¿verdad? Pero bueno Tenemos películas interesantes Para estas vacaciones Para los que no sepan Pues qué hacer con su tiempo Y sobre todo Hay variedad Desde los que les gustan Los superhéroes Hasta los niños Y las románticas Y también igual Y muchos piensan que Pues es un poquito caro El cine Que la verdad sí Pero vean las promociones Que hay Hay muchas veces Que los martes Sale más barato Cuando tarjeta de estudiante Te hacen descuento La verdad También los miércoles Hay el famoso 2x1 Que no es exactamente 2x1 Sale más barato Pero más barato Sí sale Chequen las promociones Que hay No se queden sin ver Estas películas La verdad Se las recomendamos mucho Y van a seguir Más películas Este verano También hay una Que el mariachi gringo Ah sí es cierto Que se ha sonado Mucho también Sí Que está como medio raro Eso del mariachi Un gringo que quiere Ser mariachi Se va a Tijuana Y bueno Sale Ana de la reguera Sale Ana Y se enamora de ella Y demás Pero pues bueno Mónica La verdad Les recomendamos a todos Ir este verano al cine Si no dejen de ir al cine Y pues bueno Muy buenas películas ¿Qué les parece? Ahora vamos a nuestra sección De deportes Tenemos a nuestro querido Tibu Que nos va a platicar Acerca de Pues los deportes Tenemos Vamos a hablar de basquetbol Vamos a hablar de fútbol Yo sé para todos los amantes Que pues les gusta ver Esta clase de entretenimiento ¿Cómo estás Tibu? Hola muy bien Muchas gracias ¿Y tú? Muy bien gracias Un placer tenerte aquí Tibu Muchas gracias El placer es mío Por estar aquí Cordialmente invitado No hombre El placer es nuestro Oye ¿Qué nos traes de deportes? Platícanos Hay bastante información deportiva Porque este mes de mayo Vaya pues es el mes de las finales ¿No? Y en el fútbol mexicano Ya se busca un campeón Los que quedan son América, Monterrey Santos y Cruz Azul ¿A quién le gusta a ustedes para campeón? América, Monterrey, Santos y Pues yo la verdad Le voy al Cruz Azul Entonces Yo le voy al Cruz Azul Hasta la muerte Yo voy a terminar de cero Lo más interesante Lo más interesante sería Ver una final capitalina Entre el Cruz Azul y el América Se espera que pudiera ser así Estaría buenísimo O una revancha para Santos Contra Monterrey Que perdió Santos la luna 4 por 2 en Santos En la Conca Champions Entonces también podría ser Un gran agarrón Los cuatro equipos llegan muy bien Y el domingo Ya vamos a tener a los finalistas En el fútbol mexicano Pero sin duda alguna Va a estar interesantísimo Los juegos de vuelta Oye, ¿y tú a quién le vas? Ya que nos preguntaste ¿A quién le vas? Esperemos que el Cruz Azul Desquita al equipo Del Atlas Porque yo le voy al Atlas De Guadalajara Y el Santos 3 por 1 La verdad estuvo Muy triste ese momento Porque el Atlas Llegaba en tercer lugar Queda afuera El Santos la verdad Jugó mejor Una roja por ahí Del guardameta Pinto Que tuvo mucho que ver Y pues el Atlas Lamentablemente quedó fuera Así que el Cruz Azul Lo tiene que vengar Lástima Atlas Todos aquí Con el Cruz Azul ¿Qué puedo yo decir? La verdad La máquina se me entera Con todo Pues ahí está A ver si esta final Si se les hace Ya son campeones De la Copa MX Vamos a ver si de la Liga Lo consiguen también Ojalá Y la otra final La de Ascenso Nesa contra La Piedad Dos equipos que no tienen La infraestructura Para llegar a la primera división Falta economía En los estadios Pero parece ser que Nesa se lo va a llevar Porque lleva una ventaja De 1 por 0 Sábado a las 3 de la tarde Nesa es la vuelta Ah no se lo pierdan entonces Muy interesante El equipo de Roberto Hernández Viene haciendo las cosas bien Y parece que Nesa Puede regresar A la primera división Y otra final más Ahora en Europa El Chelsea Así de película En último minuto Le gana 2 por 1 Al equipo del Benfica Sí No 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 Así estuvo de película La verdad Y qué coraje Qué coraje para el otro equipo Seis finales Siete finales Ya perdidas del Benfica Y el Chelsea Pues en el último minuto Le dice que todavía No es tiempo Y termina marcando Ivanovic El gol El triunfo Allá en Holanda Qué coraje La verdad Para todos los aficionados Yo creo que todavía Andan a andar con Con él El enojo Sí en las cámaras Se veía la afición llorando Dice ¿Qué pasa? Nos parecemos al Cruz Azul No ganamos nada Espérate Con el Cruz Azul No te me metas Más o menos así eran Pero bueno También Tristes deben estar Los de Wigan Porque descendieron ya En la Liga Premier El Arsenal Los sentenció 4 por 1 Así que el Wigan Va a tener que esperar Otro tiempo Para regresar A la Primera División Vienen de ser campeones De la FA Cup Pero en la Liga Pues no les fue muy bien Y ya están en la En la B Lástima Pues sí Así pasa A ver si toca ganar A ver si toca perder A ver si toca perder Bueno porque los Xolos de Tijuana Le ganaron al equipo de Palmeiras 2 por 1 Y van contra el Atlético de Mineiro De Ronaldinho ¿Recuerdan a Ronaldinho? Claro que sí Como Ronaldinho Sí, 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 sí Quedó fuera de la selección En la lista final De Escolari Pero bueno Pues vamos a ver si pronto Puede regresar Ronaldinho A jugar en la selección Ahorita en el Atlético de Mineiro Está haciendo las cosas muy bien Es un equipo candidato Al igual que los Xolos de Mohamed Entonces Pues hay que ver el partido Y apoyar a los Xolos ¿No? Que están representando a México Sí Y arriba Los Xolos Arriba México Claro que sí Y en otros deportes El básquetbol también está que arde Porque las finales vienen con todo San Antonio Spurs Que se perfilan como los candidatos a ganar Van ganando 3 por 2 En el juego más parejo A los Golden State Warriors De la mano de Tony Parker Que viene anotando bastante En el último juego Hizo 25 puntos La verdad Va en plan grande este muchacho Esto en cuanto a las semifinales De la conferencia del Oeste El otro partido Pues la decepción De los Knicks de Nueva York Terminan perdiendo Prácticamente los barrieron Los Indiana Pacers Pobres Pues Carmelo Anthony A esperar otro año Y ahora en las semifinales también del Este Recuerdan ustedes a Michael Jordan Claro que sí Leyenda Los Chicago Bulls están fuera En un partidazo El último que se disputó Perdieron 4 por 1 Contra el Miami Los Chicago Bulls Así es Entonces Miami también busca repetir el campeonato Y el otro juego El último Los Grizzlies de Memphis Están barriendo a Oklahoma Thunder Perdón 3 por 1 también va la serie Y parece que Grizzlies va a dejar fuera El equipo del Rayo Muy bien Oye y a ver Todavía te vas a hacer la misma pregunta ¿Tú a quién le vas? Aquí en el básquetbol me quedo con los San Antonio Spurs Muy bien Pues bueno Despedimos el programa La verdad Se despedimos primero al Tibo Tibo Muchísimas gracias Muchísimas gracias a ustedes La verdad Invitado de honor Gracias Y pues bueno Pues muchísimas gracias a todos los que nos han seguido La verdad ha sido un honor para nosotros presentar Y estar con ustedes conduciendo Invitamos a que pasen Vente Mariana Vente Maniaux Vente Manuel A los que puedan Porque ya es nuestro último programa Exacto Para que también se vea el equipo que está detrás En las cámaras Ahí Presionados La verdad Ha sido un gustazo para nosotros también A nuestro profesor David Que está detrás Ahí en lo oculto Pero gracias a todos La verdad Ha sido una temporada increíble Lo hemos disfrutado muchísimo Aquí otro equipo Bravo Un aplauso aquí A Victor Que creo que necesitamos aplausos Mira viene aquí David Todos los invitados Los aplausos Y viene Rick Viene modelando Así que bonito Y pues bueno Pues muchísimas gracias De parte de todo el equipo del cierre Tenemos que dar Nada más que agradecer Que agradecer justamente Y pues despedirnos Y pues esto ha sido todo De nuestra parte Esto es El Cielo La mejor manera De cerrar tu día Bravo Adiós Gracias Gracias